Yo no conozco España. ¿Vos no conoces España? Ah, el equipo, sí, perdón, 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 perdón. Perdón, profe, perdón. Soy medio bruto. Vos, vos cococicos, no sé. ¿Cómo nos vamos a parar, profe? Nos vamos a parar de la siguiente manera. No, al pizarrón, si tenés el pizarrón. Ah, vamos al pizarrón, fui al pizarrón. ¿Compramos el pizarrón? Él nos pregunta a nosotros. A esto no le demola. No, 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 explícanos ahí el juego. ¿A esto? El juego es como que... Pará, Flavio. Este esquema no lo pongo. Pará, Flavio, pará, pará. Mové las fichas ahí y contále, Miguel, a cada uno cómo nos vamos a parar. Dale, empieza, dale. Primero, a todo esto que había preparado el preparador físico, no le den pelota, ¿eh? Nosotros vamos a jugar 4-4-2. ¿Dónde voy a jugar yo, profe? No tengo los vistes, no tengo los vistes. ¿Juego como último hombre, Alejandro, yo? ¿Vos, Alejandro? Sí. Vamos contra España, explícame cómo marco los de España. Bueno, pará, pará, pará. El 9, ¿dónde se para? Ah, acá tengo los demás. ¿Dónde se para el brasilero? Pará. Tenía que haber preparado la charla antes. Y no, tengo que tener a los jugadores que yo quiero poner. Dale, Flavio, vamos. Pará, quiero poner a los jugadores que yo quiero poner, porque si no, ¿viste? Pero vamos a jugar a Play, vamos a jugar a Play. Estamos jugando con nosotros, Flavio. Vamos a jugar a Play. Vamos a jugar con nosotros, cualquier hombre ahí, dale, que se termina el programa. Listo. Vamos a jugar 4-4-2, muchachos. La pelota la tenemos que tener nosotros. Vos, Alejandro, vas a jugar de dos. Vas a tener este tipo Costa, que es insoportable. Es el único jugador que tienen como referencia. Después te juega Silva por derecha y se tira para atrás. Juega Iniesta por izquierda y se tira para atrás. Vos tenés que ganarle la guerra a este pibe. A este brasilero de mierda le tenés que ganar la guerra. ¿Bien? Esa es tu guerra. Sí, bueno, pero estamos motivando. ¿En qué quedamos? A Ruggeri. ¿Te motivo o no te motivo? A Ruggeri. Bien. A Ruggeri. Vos vas a jugar de seis. Vas a jugar adelante. ¿Qué vas a jugar? ¿Bien? Sí, pero ¿cómo? ¿Adelante de quién? Vamos a jugar con línea de cuatro. ¿Bien? Va a jugar. Él siempre lo va a seguir por todos lados. Esa tiene que ser la referencia. Entonces ya no es línea de cuatro. No, no, bueno. Vamos a jugar en zona. Está bien, obvio, obvio. O estopper va a ser. No, 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 no. Si lo va a correr por todos lados es estopper. No, pero lo va a seguir de cerca. Esto es escalonado. Cuando va bien para el trono se va a... ¡Qué quilombo que tienes! Se ríe bien. Muy bien, mi copé. Escuchame, tenés que explicar la once, ¿eh? Lo único que te falta ahora, Miguel, de la paz que tenés, que diga que está perfecto. Ya me voy a la mierda. La única que nos queda. Está difícil igual, ¿eh? Es difícil. Messi, dos de cinco. Para cerrar esto, Flavio, para demostrar que sos bueno, marcale dónde se va a mover Bruno y dónde se va a mover Coco. ¿Dónde se va a mover Bruno? Explical a Bruno cómo tiene que encarar a Piqué y a... Bruno, estos muchachos están relajados, sepámoslo. Vos tenés más hambre que él, porque vos no saliste campeón del mundo. Piqué sí salió campeón del mundo. Vos lo tenés que encarar con voluntad, con ganas, sabiendo que es un tipo que él está más relajado que vos. Y vos le vas a ganar. Sos Claudio María Domínguez. ¿Pero qué querés que... Si le recibe hice la cosa y me cagaron a Piqué? Que los saques del área, que... Dale espacio. Pero ya me hablás. Venís, Flavio, no me hablás sobre Parazá. Es muy difícil. Es muy complicado. Ope, acarán. No veo a los jugadores, porque no estoy vestido del tecto. No, no, boludo, pero escuchame, para entender cómo es... No, pero mire, para entender cómo es, porque yo quiero entender cómo es... A ver, del otro lado hay cientos de miles de personas en toda Argentina. piensa en esto, taxista, laburante, almacenero, que nunca en su fucking vida, como yo, estuvimos en una charla técnica, lo hacía con Asaro para mostrar lo difícil que es. No sé cómo es, o sea, me permito que me pare un segundo, no sé cómo es, ¿cómo se hace esto? No tengo ni idea, yo estoy acá al lado de este pizarrón, veo nombres acá, no sé, vení Miguel, acompáñame un segundito, por favor. Yo te acompañé, pero en serio. Al revés, me senté ahí, te voy a preguntar cómo es. Pero yo te doy dos o tres tips, yo te doy dos o tres tips, no sé cómo se van. No, Miguel. Más allá de todo esto. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo es esto, Miguelito? ¿Cómo se le explica a la gente? Acá hay una dinámica de grupo que tiene que ver con el trabajo previo, con todo, de pronto. Si vos vas a enfrentar un equipo, buscar las distintas alternativas. Primero lo que tenés, cómo lo vas a jugar. Suponete que este es Ruggeri. ¿Cómo le decís el que a mí están es tu jugador? ¿Cómo le decís? Lo vengo hablando con Ruggeri dos años antes de que nos va a tocar determinado delantero, que es lo que seguramente hacen. Entonces, la última charla, la que vos decís, es la más simple para nosotros. ¿Es motivacional o es táctica? Contale, Miguel, lo que me decís. El nueve, la mujer, mirá que es una mala cosa. ¿Es motivacional la última charla o es táctica? El fútbol, hoy en día, es la suma de todo. Hay cosas que son motivacionales desde otro punto de vista. La táctica es táctica. Pero a Bruno, por ejemplo, si Bruno fuera Higuaín, ¿qué le tenés que decir a Bruno? ¿De qué forma también juega el rival? Si Piqué va a salir, si Ramos no va a salir. ¿A dónde? ¿En qué zona le conviene moverse? De pronto...